Cracks, cuando se anunció que Mbappé se quedaba en el Paris Saint-Germain, Benzema publicó una historia que fue interpretada como una acusación de traición, mientras que varios jugadores madridistas también hicieron publicaciones calificadas como indirectas para el del Paris. Ante esto, Mbappé respondió, Sí, sí, y vi a varios jugadores del Real Madrid publicando cosas. Estas cosas son así y no tengo nada que decir. Por supuesto, cuando vaya a la selección de Francia, le explicaré a Karim por qué me he quedado en el Paris Saint-Germain, porque tenemos una buena relación. Luego a Karim le preguntaron en Movistar qué opinaba sobre el tema Mbappé y esto dijo, Vamos a jugar el sábado un final de Champions League, no es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas. ¿Se siente traicionado por Kilian, que es su amigo y compañero en la selección de Francia? Esto dijo en Jugones. Me he impresionado por... No, cada uno tiene que estar en su cosa, focalizar en su cosa. Pienso que Mbappé y otros jugadores, si quiere hacer cosas, no me va a llamar para decir, tengo que hacer estas cosas, ¿qué tengo que hacer? Porque cada uno decide de su futuro. Yo no soy, ¿sabes? Yo estoy aquí, tranquilo y ya está. Preparo el partido de sábado y cada uno hace lo que quiere, que está bien para él. No viene de Madrid, como todos, pero luego él tiene sus cosas y ahora es jugador de París y ya está. ¿Qué opinan de las declaraciones de Karim? Los leemos aquí en los comentarios. Recuerden, cracks, que todos los días tenemos videos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita. El que sí eligió al Real Madrid fue Aurelien Suameni. Desde Francia, medios como Telefoot y Radio Monte Carlo dan por hecho que el mediocampista del Mónaco ya avisó a sus compañeros que se va a ir al Madrid. Como se dijo en los últimos días, Suameni también tenía dos opciones, el Real y el Liverpool, por lo que finalmente habría decidido jugar en la Liga de España. Se habla de que el contrato del joven de 22 años será por cinco temporadas y el Madrid deberá pagar cerca de 80 millones de euros, pues el Mónaco no estaba dispuesto a dejarlo ir por menos. Fabrizio Romano también reportó que este fichaje está por darse. Mientras, para que no haya dudas, Eden Hazard confirmó que se queda y tiene ganas de revancha. Todo el mundo sabe que tengo contrato hasta 2024. Mis primeras tres temporadas no han ido bien, así que quiero mostrarles a todos lo que puedo hacer. Siempre ha sido un sueño jugar en el Real. Lo sigue siendo. Dijo para un medio de su país. Cracks, ¿cuántas veces les ha pasado que no pueden acceder a sus contenidos favoritos porque no están disponibles en su ubicación? Pero ya no. Haz como nosotros si accede con NordVPN a todo lo que te gusta en todos lados. Partidos, notas y series, no importa en qué lugar te encuentres. Pero no solo eso, NordVPN protege tus datos personales y hace que tu navegación sea segura. Por fin dejarás de correr riesgos de rastreos o de hackeos mientras navegas en tu teléfono o en tu computadora, gracias a la protección contra amenazas de NordVPN. Este es el momento ideal para unirse porque tenemos una oferta especial para ti. Usa el código CRACKSFOOTBOL, contrata el plan de NordVPN por dos años y obtienes un mes extra gratis. No hay riesgos, prueba NordVPN por 30 días y si no te gusta te devuelven tu dinero. El link de descarga está aquí en la descripción. El futuro de Lewandowski sigue en el aire. Hace unos días su ex agente criticó la posibilidad de que fiche por el Barcelona cuando él quería jugar en el Real Madrid, pero eso ya no importa. Ahora el polaco quiere ir a Cataluña. Mundo Deportivo dice que Lewy no tiene en mente jugar en otro lado, mientras que Sky Sports dice que el Bayern dejará salir a Lewandowski si consiguen los fichajes de Sasa Kallaksic y Sadio Mane. Su ex compañero, Frank Ribery, ve normal que Lewy quiera cambiar de club. Lleva muchos años en el club. Es perfectamente normal pensar que es hora de cambiar. Creo que ya lo necesita con urgencia. Oliver Giroux hizo doblete en el último partido de la temporada. Este encuentro le dio el escudeto al Milan después de 11 años. El francés también habló de cómo se motivaban en el equipo. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Miquel Arteta quiere de regreso a William Saliba, cedido en el Marsella. William quería ser titular habitual, como saben, pero ahora lo queremos de vuelta en el Arsenal, dijo el entrenador del Arsenal. Andreo Nanna ya reportó con el Inter. El portero camerunés firmó su contrato de cinco años con el club italiano. El anuncio oficial se dará pronto. Se anunció una inyección de 150 millones de libras para el Tottenham. Con esto, los Spurs aumentarán su presupuesto en fichajes para el mercado de verano. La Premier League ya aprobó la propuesta de venta del Chelsea. Ahora solo falta que el Reino Unido apruebe a los nuevos inversionistas para hacer oficial el cambio de dueños. Mason Mount entrará en pláticas con el Chelsea para renovar su contrato. Mount tiene contrato hasta 2024 con los Blues. El Inter alargará el contrato de Simone Inzaghi hasta 2024 con opción a una temporada más. Memphis Depay quiere quedarse. Mi primera temporada no ha resultado como la imaginaba. Tenemos que seguir trabajando y mejorando para alcanzar nuestros objetivos el próximo año. Público en Twitter. Cracks, parte final del video. Ya vimos que la decisión de Mbappé de quedarse en el PSG generó mucha polémica entre jugadores, aficionados, cuerpos técnicos y de todo. De hecho, ya vimos también que Benzema dio su opinión y también Dani Carvajal dijo estas palabras. Mbappé, nos ha sorprendido su decisión porque el mejor club del mundo es el Real Madrid y cuando el Madrid llama a tu puerta, casi nadie dice que no. Hay trenes que pasan solo una vez. ¿Ustedes cómo ven la decisión de Mbappé? ¿Creen que en tres años que termine su contrato vaya al Real Madrid o qué pasará? Los leemos en los comentarios. Y justamente hablando sobre Benzema, ustedes saben que es uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro. Sobre este tema les tenemos noticias porque se entregará el 17 de octubre. Será también entregado por temporada y no por año y los nominados para el Balón de Oro serán mencionados el 12 de agosto. Vayan dejando aquí en los comentarios quiénes son sus favoritos para ganar este premio. Recuerden que de este lado encuentran otro video para que se sigan informando, redes sociales y canales hermanos de cracks. Siempre estamos muy activos si encuentran el link aquí abajito. Vayan, comenten y denle like. Suscríbanse también a este canal. Nosotros nos vemos en el próximo video.